Dona, diente, para amar siempre, siempre Yo tengo un corazón de niña, yo tengo un corazón sencillo Yo tengo un corazón ardiente, para amar siempre, siempre Yo tengo un corazón de niña, yo tengo un corazón sencillo Yo tengo un corazón ardiente, para amar, para amar siempre, siempre Ahora vamos a cantar la de canto de Temazcal, abuela, si quieres explicarle un poco Bueno, el Temazcal es como una casita, como un inglú Donde se tapa con cobijas, con mantas, que queda bien oscuro Y en medio del Temazcal hay un agujerito, un agujero Y en medio del Temazcal